Noticias Caracol Digital La Corte Constitucional le dio el sí definitivo a los matrimonios entre parejas del mismo sexo, lo que quiere decir que a partir de hoy jueces y notarios podrán casar a las parejas que lo soliciten. El alto tribunal además explicó que quienes hayan suscrito las llamadas uniones solemnes se convierten automáticamente en esposos. Noticias Caracol y la Defensoría del Pueblo fueron testigos de la penosa situación que se vive en la cárcel de Río Hacha. El penal está habilitado para albergar 90 reclusos y hay 587. Sumado a los 40 grados de temperatura, los internos conviven en espacios que no superan los 62 centímetros cuadrados. Como si esto fuera poco, no tienen baños adecuados y muchos deben hacer sus necesidades en baldes. Además en la cárcel hay cucarachas y ratas. Terminamos con el lanzamiento de la campaña Reembolsale al Planeta que busca crear conciencia en los colombianos sobre el uso de las bolsas plásticas. El presidente Juan Manuel Santos firmará hoy la resolución que permitirá regular el uso de estos elementos. Las bolsas que tengan un tamaño menor a 30 por 30 centímetros saldrán de circulación. Además, todas las que sigan circulando deberán ser más resistentes y tener un mensaje ambiental que invite a un consumo responsable, según ha dicho el mandatario de los colombianos. Llegamos al final de Noticias Caracol Digital. Síganos en Twitter en arroba noticias caracol. Hasta pronto. Noticias Caracol Digital.